ah y los acompañantes de jesús huype fernández esperando que llegue la a los acompañantes de mi compadre Tomás Alonso y los acompañantes de las Digo, listo Buenas noches Aquí va llegando la familia Con padre Tomás Alonso Digo, listo 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 Sí, hay carnes que son de 12 a 12, bien paradas, nada para ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí, ahí quedó. Nosotros somos tamborazo del rancho, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos pasamos a despedir en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias .. Nos pasamos a despedir en esta noche. Por aquí van a seguir con las tradiciones. La novia va a moler y el novio va a partir por aquí en esta noche, para que no se vaya la raza. El pilón, por ahí, échale una comisita por ahí para irnos. Corazón de Texas, dicen acá. A ver si el ingeniero nos da chance, hay otra rodita más ahí, por favor. Pero ahí vamos a tocar una rodita más y nos vamos. Cuidado con los cables. Cuidado con los cables. Chavis, chavis, chavis. Docecito, docecito. Cinco de tele. Ahora después, mejor cinco. Vamos. Por ahí seguimos con una más cumbiecita y nos pasamos a despedir en esta noche. Muchas gracias por todos los que nos hicieron la cordial invitación en esta noche. Por ahí, nos pasamos a despedir con una más. Dice, dice el de la tabora, una más ya comer y si quieren contratar otra hora, pues aquí estamos ya listos con los... Con esto nos pasamos a despedir en esta noche. Muchas gracias a todos. Márcale, Carlos. Mucho, 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 mucho quiere decir que se despide tanto, ¿cómo dice, güey? En el trombón ya, ya tiene sueño, güey. Porque tienes hambre, güey. Sale, pues. Sale. Chicos, no te hago bien, güey. Hey, 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 hey. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.